Liliana, por favor, que la hemos buscado, pero no había venido nunca a séptimo día. Está debutando. Estaría en el Congreso. Está debutando en séptimo día. Está debutando en la nacional, aparte de candidato. No he podido aceptarme el programa. Si es vicegobernadora, va a tener que tener el compromiso de venir periódicamente. Por supuesto. Una vez algo así se va a hacer. No va a tener la excusa de estar en Buenos Aires, por ejemplo, a mediados de semana. Claro, claro. Le hago una que le hacían en la pausa, a ver cómo cambia de la previa al aire. A ver, cuénteme. Le preguntaba, creo que Rosana, en el corazón, qué le dice la perspectiva, qué le dice la previa, cómo se viene el domingo. Porque no es fácil para el peronismo, de hecho es muy difícil, y tampoco será fácil para su lista, que tiene que compartir con otra también poderosa en la interna. Yo creo que venimos bien. Le voy a responder lo mismo que en la pausa. Y quedaría más. Yo creo que venimos bien, la verdad, que en los departamentos y barrios en los que hemos visitado. La verdad que la recepción nuestra ha sido muy buena, muy buena. Así que creo que tengo las mejores expectativas para el domingo. Esto puede llegar a cambiar incluso el armado del peronismo adentro, ¿no? Digo, últimamente el peronismo ha estado, y el PJ de Anabel Fernández Agasti ha sido muy criticado. Yo entiendo que si ustedes ganan la interna, eventualmente pedirán también más poder en los lugares de conducción. Que en definitiva es lo que han estado cuestionando y criticando tanto en los últimos meses, ¿no? Nosotros tenemos que el gran partido gran que es el domingo... Sí, ganar la interna. ...es ganar las pasos. En nuestro frente hay cuatro listas. Entonces, hasta que eso no suceda, la verdad que hoy los que estábamos dispuestos a participar por una Mendoza que queríamos, por la Mendoza que soñamos, lo hemos hecho. Entonces yo creo que esperar a ese momento y después veremos, después veremos qué sucede. De acuerdo a los resultados del domingo, veremos qué sucede, digo, para futuro del peronismo. Pero por supuesto, nosotros lo que queremos, y siempre lo decimos, que es un peronismo de diálogo y de consenso que pueda ser útil para la provincia de Mendoza. Pero hoy no lo es entonces, ¿no es un peronismo de diálogo y consenso? Y no digo que no sea... es participativo. A ver, hemos tenido disidencias, yo creo que todos lo sabemos y en esto no vamos a ocultar nada. Sí, de hecho por eso la interna. Hoy no se pudo lograr nada. Exactamente, pero creo que hay sectores en donde, como el que estamos ahora, se pudo poner sobre la mesa, si bien había disidencias, se pudo poner sobre la mesa y ponderar las coincidencias. Y creo que ahí es donde tenemos que ir. Y ha sido muy respetuosa la interna también. Es que así tiene que ser, yo creo que la sociedad nos demanda hoy eso, que seamos respetuosos y que tengamos, primero que nada, que pongamos a Mendoza primero, como decimos nosotros. Liliana, usted hoy es diputada nacional y por ahí mucha gente, quizá como varios, a varios diputados nacionales, no conoce demasiado de su carrera. Pero ella tiene un roce en el Congreso y creo que eso le da experiencia. Si llegara a ser vicegobernadora de esta provincia, ¿cuál sería la primer ley que querría impulsar pensando en el escenario que va a tener Mendoza en el 2024? Mira, nosotros cuando estuvimos en una de las visitas que me llamó muchísimo la atención y que la verdad lo disfruté mucho, fue una empresa, en una industria, en donde traía desechos de vinos, ¿sí? Y lo convertí en productos, en bioproductos. La verdad que me parece que nosotros tenemos que empezar a tener en la legislatura, leyes que tengan, que le hagan al producto un valor agregado, que sepan que esto, de traer la industria, de poder manejar y darle más, ampliar de alguna manera, rediscutir de alguna manera la matriz productiva de Mendoza. Me parece que eso sería fantástico de la legislatura, digo. ¿Pero a través de qué leyes? ¿Ampliar la matriz productiva y generar? A través de la economía circular, a través de buscar un desarrollo de equilibrio de la inversión pública, a través de un montón de cosas. Hoy la legislatura pasa a ser como una escribanía, digo. Empezamos a, no se discuten las leyes, sino simplemente lo que hoy el oficialismo quiere. Claro, pero ¿cómo encauzar ese plan? Que es interesante, digo. Por eso, a través de la economía... Rediscutir la matriz productiva, generar valor agregado. Generar el valor agregado al producto. Creo que deberíamos trabajar en leyes para los productores y las economías regionales. Me parece que es fundamental hoy para nuestra Mendoza. Ahora, en ese punto, tenemos una historia nacional de lucha entre el centralismo y los federales, fratricidas. Ustedes son... Este año tenemos la particularidad de que hay dos candidatas a vicegobernadoras, que son San Rafaelinas. ¿Puede significar algo? ¿Puede haber una esperanza de mejor reparto en las decisiones y en las políticas regionales? Digo, mirando tierra adentro en la provincia, salir de ese defecto de centralismo. Nuestra propuesta tiene todas las ganas de hacerlo y de trabajar por eso. ¿Habría que cambiar algo el diseño político? No, yo creo que hay que darle más herramientas a los municipios y más recursos a los municipios, que son los primeros que están en la barrera de contención, digo, de cara a lo que es su departamento. Me parece que ahí está la estrategia. A ver, Cornejo ya fue gobernador y también dijo que iba a abrir legislaturas en todos los departamentos. Suárez dijo que... ¿Dijo eso? Sí, en algún momento... De hecho, Laura Montero abrió sedes legislativas en la República. Que no funcionaron al tiempo, digo. Para esto, me parece que no solamente hay que decirlo, sino también hacerlo. Y él ya demostró que no lo hizo. Bueno, el presidente también planteó lo mismo y tampoco sucedió. No, bueno, a ver, hay ministros que recorren todos los departamentos. Sí, está bien, pero digo, el proyecto per se de capitales alternas, finalmente, no quedó nada. Tampoco sucedió. Bueno, pero en definitiva, Montero, por el gobierno de Cornejo, termina siendo el más osado en distribuir un poco el tema. Nosotros hoy estamos discutiendo, siempre digo, problemas, los problemas de los mendocinos y la mendocina. A nosotros Cornejo ya nos dijo que iba a ser y no hizo. Entonces, yo estoy reflejando justamente eso. Estoy reflejando que era en su momento, que no basta con tener domicilio fuera del Gran Mendoza para decir después ser federales. Sino simplemente hacerlo, trabajarlo y consensuarlo, por ejemplo, con todos los demás. Pero decías darle más autonomía a la municipalidad. Sí, porque hay más recursos. Y más recursos. No, dije, más herramientas y recursos a los municipios que son los primeros que están en la barrera de contención ante los vecinos y las vecinas. ¿Y eso cómo se haría? Digo, planteando una distribución distinta a la coparticipación o cómo? No, no. Primero pensando en que después, a mí me pasa, yo conozco el sur, vivo el sur, vivo en el sur. Y la verdad que si vos vas, primero que el gobernador, digo, Suárez, fue un par de veces, nada más, en estos cuatro años. Lo dijo Félix. Sí, y lo sé porque vivo en el sur. Y también, es como yo te decía hace ratito, también viendo la inversión pública, digo, ¿por qué la inversión pública no llega a los demás departamentos y solamente se centra en el Gran Mendoza? ¿La inversión pública en...? La inversión pública, en lo que sea, en escuelas. ¿Cuántas escuelas hemos inaugurado nosotros en el sur? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. En todo el sur no se ha inaugurado ninguna escuela durante la gestión de Suárez. Ninguna durante la gestión de Suárez y no recuerdo sobre la gestión de Cornejo. ¿Pero se nos han pedido? Hay jurisdicciones y él tiene que tener un estudio territorial a ver si sobre la necesidad o no de los colegios. No hablemos de creación de escuelas, hablemos de reparación, mantenimiento, hablemos de vialidad. ¿Cuántas rutas han mejorado, cuántos caminos nuevos han hecho? Nosotros, acuérdense que nosotros en la parte sur tenemos el 60% del territorio, o sea que caminos viales... Sí, están deteriorados. Entonces, digo, qué bueno hubiese sido escuchar a Alfredo Cornejo diciendo, vamos a hacer que las cosas funcionen como tiene que funcionar. Hablando de... Haciendo una autocrítica también de su gobierno y de Suárez. Y del de Suárez. Hablando de escuelas, se ha hablado muchísimo, vuelvo a repetir que para mí fue un tema central de la campaña porque lo usaron, lo usaron, es una palabra quizá muy fea. O sea, lo propusieron, lo plantearon muchos candidatos y en algún punto del tema educativo se habla de crear escuelas, crear escuelas, construir escuelas. ¿Tienen medido cuántas escuelas necesita construir Mendoza y dónde tienen que estar? Porque si no parece que fuera, hay que hacer escuelas. No, a ver, yo entiendo, no, no, no digo que hay que hacer escuelas. No, no, no lo digo por ustedes. Yo lo dije, lo que dije fue, vos tenés que tener un estudio territorial en función de la cantidad de escuelas y de acuerdo a la necesidad. Bueno, el gobierno, si no lo tiene, debería tenerlo, claro que sí. Lo dije clarito. Ahora, a nosotros en el sur nos llega la demanda de la creación de escuelas. Sí, pero le pregunto a ustedes, Carmona, Paponet, ¿tienen medido cuántas escuelas necesita hoy Mendoza? Y nosotros salimos a preguntar y hay muchas docentes que nos dicen que necesitan escuelas, que hay escuelas que han cerrado, que hay terciarios superiores que han cerrado. Nosotros lo que necesitamos es mejor calidad educativa. Si la mejora, la política pública, como mejor calidad educativa, hablo, requiere la construcción de escuelas, que se hagan a escuelas. Ahora, te aseguro que el mantenimiento de escuelas lo requiere, para que tengamos mejor calidad. O sea, empezarían por eso sobre todo, porque de hecho es en lo que se ha escudado el gobierno de Suárez. Suárez lo que dice es que más allá de la cantidad total de las escuelas realizadas, lo que han hecho es mejorar las infraestructuras existentes. No, nosotros tuvimos un caso hace no más de dos o tres meses, en donde nos salió un video, los baños de un colegio nacional de San Rafael. Me escribe el senador Kersner, Puente Bajo Badén, que durante 20 años se reclamó para unir el sur de San Rafael, ruta a la Villa 25 de Mayo, que es las 143 y 146. Y tengo más, dice. Sí, bueno, no le creamos mucho a Kersner, que cuando fue al sur prometió no sé cuántos puestos de trabajo por portesuelos y sabían que no lo iban a hacer. Bueno, pero le van a decir a ellos que es por su... Bueno, no por eso, no, no, dudemos de la fuente, dudemos de la fuente. ¿Y el baquiano tienen alguna expectativa, sobre todo después de lo que dijo Cornejo y también lo ha dicho Suárez, que van a buscar algún tipo de participación privada? Ojalá se haga el baquiano, es bueno toda inversión pública que sea y sea para mejorar los recursos hídricos, es bueno. Acá Cornejo tiró recién que el portesuelo podría tener muchos obstáculos todavía por delante, que él va a priorizar, eficientizar el uso del agua. Para ustedes, ¿qué les vendría mejor? El baquiano, con provecho, eficientizar el recurso del agua sería la prioridad de Cornejo, independientemente de los diques que podrían tardar mucho más. Ejemplificó acá con los traspiés que está chocando. Para ustedes, sanrafaelinos, ¿mejor ir por el recurso hidroenergético que va a dar el baquiano o ir por eficiencia hídrica en los canales para la agroindustria? Yo creo que los dos, pero te hago una aclaración. Nosotros, la plata de portesuelo que hoy tiene la provincia surgió en función de la promoción, digo, fue un reclamo de la Cámara de Comercio de San Rafael. Ahí nació. Exactamente. Por ende, nosotros, y yo he sido legisladora provincial, y mis legisladores, o sea, los legisladores provinciales, y todos queremos que esas obras, primero, de no hacerse portesuelos, que realmente se haga el trasvase, que eso sí, a nosotros también nos va a ayudar en abrir la capacidad de riego. Pero que el resto del dinero quede en el sur. Quede en el sur porque el reclamo surgió por la Cámara de Comercio de San Rafael. Digo, me parece que eso beneficiaría a Malargue, a San Rafael y a General Leal. Potenciaría el desarrollo regional del sur. Liliana, ¿cómo se le habla al votante peronista que ha perdido el PJ Mendocino? Decenas de miles que hace un tiempo votaban, de hecho hicieron que ganaran dos gobernadores peronistas en los últimos 15 años, y hoy no. No, hoy parecen haberlos abandonado, e incluso aparece una opción a la cual podrían votar, que es la de Marqui. Si lo tiene enfrente al votante peronista, o haga de cuenta que yo soy ese votante peronista, ¿cómo me convence y le dice, no, yo soy la mejor opción, nosotros seguimos encarnando eso que a vos alguna vez te enamoró? No te vayas, no te disperses. No, yo creo que el votante peronista, que es peronista de toda la vida, sigue siendo peronista y va a seguir votando a los peronistas. Pero no se ve la realidad. Pero no es muy romántica esa idea. Claro, no se ve la realidad. A lo mejor porque yo, a mí me apasiona, creo que las ideas y estas bases que como peronista tenemos de soberanía política, independencia económica y justicia social, realmente creo que es lo que nos ha motivado a nosotros a tener y a seguir por este lado. Nosotros cuando hablamos, no solamente con el peronista, sino también con los vecinos y las vecinas, le decimos que somos un equipo político que está preparado para gobernar justamente porque tenemos un plan, tenemos la experiencia, la experiencia, tenemos la mirada estratégica de que es lo que queremos y para la Mendoza que queremos. ¿Sabes, Liliana, que hay peronistas de toda la vida que hoy están militando con Omar de Marchi? No. Que de hecho son candidatas. Que de hecho son candidatos. Que de hecho son candidatos. Que de hecho son candidatos. Que de hecho son candidatos, por ejemplo. 16 años como intendente. Sí, sí, lo conozco a Jorge. Bueno, yo la verdad que creo que el peronista vota al peronista. Que esto sucede en momentos de confusión y creo que nos va a votar a nosotros. Le afino un poquito más la pregunta. Bueno, no, en el caso de Jorge Omar, ¿no? Ustedes que tienen una vinculación política con un sector del peronismo, entre ellos intendentes, ¿les molesta un poco esas fotografías, reuniones con Omar de Marchi? No. Y esas versiones que dicen que podría haber un apoyo. Yo, por ejemplo, las fotos que de Marchi salió con Riggi, la verdad que considero que Riggi es peronista y va a seguir siendo peronista. Y lo conozco y hace mucho tiempo que no he hablado, pero estoy segura. ¿No les confunde su electorado? No. No, nosotros también en San Rafael salió una foto con el intendente Mirfel y hoy estamos acá militando la lista 502D con Guillermo Carmona, digo. Y hemos sido un equipo político que creemos en este peronismo. Entonces, ¿por qué le voy a dar valor a esas fotos? Yo le propongo un desafío y la dejamos para la próxima visita a Suda. A ver. Después de las elecciones PASO sacamos los números de que consiguieron ustedes, todo el frente, y después en las generales comparamos los números que puede conseguir Omar de Marchi, ustedes y demás. Bueno. Para ver, digo, si esa fuga de votos finalmente se da. Siempre es bueno, siempre es bueno el análisis. Así que, y después de las PASO, que va a ser, creo que vamos a ser ganadores de la interna, nos ponemos a analizar bien, así nos ayudan también. Gracias por venir, Liliana. Y cortita, después de las PASO, ¿le sacan votos ustedes a de Marchi? Digo, si quedan segundos como ese. Yo creo que sí. ¿Cree que le pueden robar votos? Yo creo que sí. Bien.